Mirá, don Jorjito, cómo está ahora esto acá. Está, pero... Pero bien, bien... Lleno de agua las calles. Y yo... Mirá cómo está esto. Son correntadas de agua por todos lados, papá. Vamos a ver cómo nos va ahora. Allá va la policía, me va a ver grabando. Mira, me va a mandar a la verga, ¿verdad? Pero bien. Para que veas cómo está todo esto. Guáchale. Así está la situación. Mirá, mirá el chasteo, cómo va aquí, pues. Mirá. Mirá cómo le hace esta mierda y no es loquita. No, hombre, es que... Ya le va a aventar a la chingada el... El agua, el paraguas. No, a ver quién es. Yo decía que era chato. Pero a ver quién es. Bueno, aquí estamos. Continuamos, miren. Está difícil trabajar aquí, pero... Porque aquí está lloviendo muy fuerte. Ay, aquí pidiéndole a Dios por la agüita. Porque ya mucho, mucho nos ha dado. Estamos listos para seguir trabajando. Yánteros, 503. Acá, incluso nosotros, acá se nos han metido toda el agua. Todo este medio y cómo está. Todo este mercado. Por esto. Incluso, se ha metido el agua. Ahí donde está la luz eléctrica. Y... Ay, Dios, me... Puta... Ay, Dios, esto ya se llenó. Vamos a ver. George, hacerme un favor, papá. Anda, bótame esa agua, por favor, que querés. Dale, dámela. Llévatela, por favor, sí. Llévatela, papá. Porque hay que ponerla otra vez para que se llene. Llévatela, papá. ¡Ah! ¡Hey! ¡Oh, man! Ay, Dios, mira, fue ese... Ya venías todo mojadito, papá. No hay problema. ¡Gracias!